11.40% anual por saldo a la vista e inversiones con hasta el 13.5% anual. Así como lo escuchas, esta es la propuesta que tiene supertasas para sus inversionistas y sí, tú también puedes ser uno de ellos, invirtiendo incluso con tan solo un peso. En muchos otros videos de este bonito canal ya hemos hablado acerca de muchas opciones de inversión a través de Sofipos. Sin embargo, en esta ocasión, supertasas por ser una bastante, bastante buena opción, definitivamente se ganó un video completo. Así es que en este video nos vamos a enfocar en cómo abrir tu cuenta, cómo generar tu primera inversión y por supuesto también te voy a contar mi experiencia invirtiendo en esta plataforma. Para este punto, si has visto otros videos del canal, ya sabes que una Sofipo es una sociedad financiera popular. Ya sabes que invertir en Sofipos tiene ciertos beneficios fiscales, como que incluso podemos no pagar impuestos si estamos invirtiendo menos de aproximadamente 180 mil pesos. Y también ya sabes que invertir en Sofipos tiene una garantía por parte del Pro Sofipo, donde protegen nuestras inversiones hasta por 25 mil UDIs, que básicamente a esta fecha serían aproximadamente 190 mil pesos. Y definitivamente, si también has visto los otros videos, ya sabes que cuando vamos a invertir en Sofipos, lo primero que nos tenemos que fijar es que se trate de una Sofipo que tenga un nivel de capitalización adecuado, en este caso que sea nivel 1 o que tenga NICAP 1, que justamente es el caso de supertasas, al menos de acuerdo a la última información que está disponible hoy en día en internet. Y entonces, dicho eso, pasemos ya a enfocarnos muchísimo más en cómo abrir tu cuenta. Para abrirla, de hecho, puedes hacerlo desde su página web supertasas.com o incluso también puedes hacerlo desde su app. Lo único que tendrás que hacer una vez que ya estés en su página web es darle clic en Abre tu cuenta. Te va a pedir que llenes un registro, por supuesto, tu nombre, apellido, correo electrónico. En este caso tendrás que enlazar un número celular. Y por último te va a pedir que generes una contraseña. Y en este caso, a diferencia de todas las otras cuentas de las que ya te he hablado, donde generalmente siempre te digo que registrarte y abrirla únicamente te va a tomar 5 minutos, tristemente no es el caso de supertasas. Lo cual definitivamente considero que podría ser la gran desventaja que tiene esta plataforma versus a su competencia. En este caso, para terminar el proceso de abrir nuestra cuenta en supertasas y que nosotros ya podamos comenzar a invertir, tenemos que firmar de forma presencial un contrato. En mi caso, yo vivo en Ciudad de México, por lo cual pedí que trajeran el contrato al lugar en el que vivo, lo firmé en unos minutos y listo. Y en este sentido, tú también podrías pedir que te lo lleven a tu oficina, algún café o algún lugar donde tú te sientas seguro. Sin embargo, si tú vives en alguna otra ciudad, posiblemente en alguna ciudad más pequeña o demás, podrían pedirte en este sentido que vayas presencialmente a una de sus sucursales a firmar este contrato. Entonces, eso definitivamente va a depender del lugar en el que vivas y desde donde estés abriendo tu cuenta, por supuesto. Pero bueno, una vez que tú ya lograste superar esta barrera, que es que la cuenta no se abra completamente en línea, entonces ya podrás estar lista para generar tu primera inversión. En este caso, te voy a mostrar cómo hacerlo desde la app. Abres tu app, por supuesto, inicias tu sesión. Y lo primero que te va a aparecer aquí es un resumen general de tus cuentas en el que te va a indicar, en dado caso que ya tengas dinero ahí, cuánto dinero tienes disponible en saldo a la vista y cuánto dinero tienes invertido en caso que ya hayas generado alguna inversión. Una de las cosas importantes de Supertasas, que fue con lo que comencé en este video, es que por tener tu dinero disponible en saldo a la vista, te paga el 11.40% de rendimiento anual, lo cual definitivamente no está nada mal. Y un dato curioso es que este rendimiento está ligado a la tasa que paga CETES a 28 días. Pero bueno, suponiendo que abres tu cuenta y que, por supuesto, como es reciente, aquí todavía no te aparece absolutamente nada, entonces lo primero que tendrás que hacer es darle clic en estos puntitos para que puedas ver tu número de cuenta, le das clic en Mis cuentas y puedes ver hasta arriba tu clave STP, que será la clave a la cual tú tendrás que transferir dinero para que puedas comenzar a invertir. Le puedes dar clic en Copiar, la das de alta en tu banco y listo. Una vez que ya hayas realizado un depósito, entonces ya te va a aparecer justamente este dinero en esta pantalla inicial. Y ahora bien, para comenzar a invertir, nuevamente le das clic en estos tres puntitos, le das clic en la opción Invierte y aquí te va a señalar tanto el dinero que tienes disponible para invertir como el monto mínimo de inversión, que justamente, como ya comentaba, es de un peso y está definitivamente es de las ventajas de Supertazas. Algo muy importante aquí es que cuando nosotros invertimos en Supertazas, las opciones que tenemos es invertir en pagarés, que es cuando nosotros prestamos nuestro dinero y vamos a obtener nuestro dinero, más los rendimientos hasta finalizar el plazo. O también tenemos la opción, aunque solamente a un año, de generar una inversión en un sede, un certificado de depósito, en el cual los rendimientos nos los van dando de forma mensual y nuestro dinero nos lo devuelven hasta el final. A diferencia de otras plataformas en Supertazas, las opciones para invertir únicamente está en saldo a la vista, que paga el 11.40, nos da la opción de invertir a tres meses, para lo cual nos paga el 12%, a seis meses, 12.5%, nos da la opción de invertir a un año con intereses cada 28 días, es decir, un sede al 13% y por último nos da la opción de invertir en un pagaré a un año con el 13.5% de rendimiento anual. Pero bueno, cerramos este paréntesis y regresamos a la parte de cómo generar tu primera inversión. Pero bueno, entonces únicamente ya que están en esta opción de invierte y pueden ver el dinero disponible que tienen y el monto mínimo de inversión, le ponen la cantidad que quieren invertir. En este caso vamos a hacer un ejemplo de una inversión a 100 pesos. Aquí podemos ver justamente los distintos vencimientos. Pongamos que queremos generar una inversión a un año o 364 días con pagos de intereses al vencimiento. La seleccionamos, le damos clic en calcula tu ganancia y aquí podemos ver que nuestra inversión será de 100 pesos, nuestro interés bruto será de 13.65 pesos, la retención máxima que podríamos tener de impuestos de acuerdo a la tasa impositiva en este año, que en este caso es 2023, siguiendo esta cantidad sería de 0.15 centavos y nuestro interés neto entonces serían de 13 pesos con 50 centavos. Obviamente haciendo este ejemplo de 100 pesos. Y podemos ver aquí la tasa que nos va a pagar, tasa anual del 13.5, el GAT nominal, que recordemos que el GAT es la ganancia anual total y podemos ver el GAT real, ganancia anual total real, que es del 8.51. Y si te estás preguntando por qué este monto es más bajo, recordemos que en el GAT real es cuando se resta el estimado de la inflación que estamos viviendo en este periodo. Y suponiendo que ya revisamos todos los datos y son correctos, entonces únicamente tenemos que poner nuestra contraseña, le damos clic en aceptar y se habrá generado nuestra inversión en supertazas. Una vez que pusimos nuestra contraseña, como vemos, nos aparece un código de seguridad, le damos clic en continuar y nos sale el letrerito de inversión exitosa. Tu inversión se ha confirmado con éxito. Le damos clic en aceptar y listo. Ahora esta inversión ya también nos va a aparecer en saldo, en inversiones a plazo que podemos desplegar con esta flechita y ver cuándo comenzamos nuestras inversiones, cuál es el monto que vamos a recibir y por supuesto también podemos ver el plazo en el que la pactamos. Y esto para generar tu primera inversión, pero suponiendo que ya invertiste, ya tienes rendimientos y ahora lo que quieres es sacar tu dinero, lo único que tendrás que hacer es nuevamente darle clic en los putitos de arriba y en este caso darle clic en retirar. La cuenta destino estará precargada con la cuenta con la cual tú abriste tu contrato, te va a decir el disponible que tienes para invertir, únicamente pones la cantidad que quieres retirar, le puedes poner una referencia, el concepto de retiro, solicitar retiro y listo automáticamente este dinero estará ya en tu cuenta bancaria. Y puedes seguir explorando la plataforma y si te das cuenta en mi perfil te aparece que tienes una cuenta sin límites por haber hecho todo el proceso correcto, puedes ver los últimos movimientos que hayas efectuado e incluso puedes referir amigos y ganar tarjetas de regalo. Y de hecho si quieres apoyar a este canal y estás interesado en abrir una cuenta en supertazas, te voy a compartir aquí el link para que abras tu cuenta y obtengas una tarjeta de regalo con valor de 500 pesos. Y como pudiste haberte dado cuenta, el proceso para generar tus inversiones a través de supertazas es bastante, bastante sencillo y bastante rápido, por lo que definitivamente a nivel general, como una Sofipo que es nivel 1, que tiene muchos años en el mercado, etcétera, etcétera, definitivamente la única gran desventaja sería que no se pueda hacer todo el proceso de contratación en línea. Pero si tú logras superar esta adversidad, entonces definitivamente considero que supertazas puede ser una gran opción para que inviertas tu dinero desde montos muy, muy pequeños. Si te gustó este video y quieres seguir aprendiendo más acerca de finanzas personales e inversiones, entonces no olvides suscribirte, seguirme en mis redes sociales y por supuesto también dejarme en los comentarios sobre qué tema te gustaría ver los próximos videos. Muchísimas gracias por estar aquí. Bye.